¿Su gestión en materia de función pública es acorde con el cumplimiento de la legislación vigente? Le agradezco mucho esta pregunta, tan difícil, sí, porque si no estaríamos hablando de prevaricación. Y estoy seguro que en vez de formularme en sede parlamentaria, me llevaría a los tribunales. Ha leído muy bien el papel, le han escrito un papel, ha leído bien, el próximo día que se le haga el más corto para que la quepa en los tres minutos. Lo lee perfectamente. Pero es un papel, sí, sí, es un papel que está... Tranquilo, tranquilo, estás muy nervioso. Está usted, su señoría, muy nervioso y es lógico, estamos conociendo unos datos de algunas encuestas, estamos conociendo y le ponen muy nervioso. Fíjese, en cuanto ha acabado la oposición de verdad, de preguntar, ha vuelto la demagogia. Cuando ha preguntado la oposición de verdad, han vuelto ustedes y la demagogia. O el cúmulo de mentiras políticas que acaba de leer su procuradora. Guarden silencio, por favor, respeten el turno, perdón, respeten el turno del consejero, respeten el turno del consejero, por favor. Bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Señora Martín, por favor, le ruego que guarden silencio. Si usted vino a prendida, señora Martín, mire, va a hablar usted de lo que llama bufandas, las ratificaciones. Y qué casualidad, bueno, pues yo he dicho, como lo van a sacar, voy a ver si lo han enmendado este año. Las ratificaciones están reguladas en el artículo 19 de la ley de presupuestos, lo que llama usted bufandas. Y he dicho, bueno, lo habrán enmendado. Bueno, pues no, han presentado una enmienda simplemente, mantienen los tres puntos del artículo 19, es decir, están de acuerdo con las ratificaciones, igual que estamos nosotros este año, y lo único que piden es que se manden las ratificaciones a conocimiento de las Cortes. Qué bufandas. Habla usted de inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica que producen los actos que hace la función pública. Mire, le voy a dar algunos datos. Vamos, actos administrativos que pueden, del área de función pública, que pueden ser objeto de recurso. La media al año son 30.000, 30.000 al año. El año 2014, 30.314. Los recursos que se plantean de media al año, sobre estos 30.000, vienen a ser unos 300. El año 2014, 326. Es decir, el 0,01%. A eso llama usted inseguridad jurídica. Qué falta de rigor. Sentencias al año. Viene a haber unas 70. En el año 2014, 74. ¿Desfavorables? Cuatro. Eso es rigor. Sí, sí, estos son datos oficiales. Y usted dice que oficial. Mire, hay que ser más serio, hay que ser más riguroso. Hay que dejar los nervios fuera. Si es verdad que los últimos datos son malos para ustedes, y a lo mejor no son tan malos, quédense ahí que pueden ser peores. Los últimos datos que hemos conocido en las encuestas. Pero vengan tranquilos. Trabajen como trabaja la oposición. Yo pensé que la oposición nunca había trabajado. Hasta que he visto la nueva oposición. Porque siempre había conocido a ustedes. Y estaban muy cómodos en su nicho natural. Estaban muy comoditos en su nicho natural. Haciendo demagogia de vez en cuando. Cuando llegaban las elecciones un poquito más de demagogia. Bueno, pero ahora vemos a gente que trabaja. A gente que se toma hasta en serio. Como se lo toma el Partido Popular, el Grupo Popular y el Gobierno de Castileón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!